¡Suscríbete al canal! ¿Quieres que esto parece un poco el fin del mundo? La radio del futuro, una música espectacular, generada por un superordenador cuántico de tecnología punta en función de las preferencias y tendencias de los artistas modernos. La teoría de la relatividad postula que son las canciones que escucharán los ciudadanos del futuro. Pero los ciudadanos del presente ya pueden disfrutar de ellas. Eso no implica que será la música del pasado cuando llegue el futuro o que nadie la compondrá dentro de 30 años porque ya existirá. La música del futuro puede cambiar a cada segundo que pasa. ¡Bien visto! ¡Has descubierto una paradoja temporal! ¡Eres muy vertical! La música del futuro da forma al estilo musical del presente. No obstante, la superposición del observador y la información percibida genera un bucle coherente en sí mismo. En términos sencillos, escuchamos la música del futuro y determinamos cómo será al mismo tiempo. ¡Ay, la leche! Si esos son términos sencillos, no me gustaría oír la explicación complicada. Joder, me está dando dolor de cabeza. Pionero Nichaev, has superado el test de Darwin de una forma excepcional. Dime, ¿qué quieres ser de mayor? Cosmonauta. ¡Qué profesión tan maravillosa! ¿Te desquero? Vaya, ha sido un placer disfrutar de tu atención, mayor. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Tienes pérdidas de memoria o qué? Necesito que anuncies un simulacro y pongas la VDNJ en modo de simulacro. Por desgracia, no tengo capacidad para hacer tal cosa. ¿Me estás tomando el puto pelo? Pero, puedo ofrecerte una solución. Verás, un solo robot no puede iniciar el modo de simulacro militar. Ese procedimiento requiere la presencia de dos robots, no uno. ¿Y dónde puedo encontrar otro gilipollas metálico repelente? Antes de esta horrenda pesadilla, estábamos dos a cargo de la sala de información. Pero, a raíz del fallo, los robots enloquecidos destrozaron a mi compañera Claire. ¿La desperdigaron por todo el complejo o algo así? Exacto. ¿Cómo lo sabías, querido camarada? Fue una corazonada. ¿Voy a tener que rebuscar sus piezas por toda la VDNJ? Conéctame al disco de control administrativo y podré decirte dónde están en este momento las piezas de la pobre Claire. En fin, es mucho mejor que buscarlas a ciegas. ¿Dónde está el disco de control administrativo? Se me acaba el tiempo. Sígueme. Todo esto es monstruoso. Los robots han perdido la cabeza por completo. Todo esto es monstruoso. ¡Oh, cielos! ¡Hay que ver! Ayudar a leñadores y personal de emergencias es un fin noble. Pero tú, ¿cómo usas los brazos que te han dado nuestros creadores? Como un animal primitivo. Como una bestia. Para aplastar y desmembrar. Y este, ahí, en pelota picada. Como si no pasara nada. Es que no te da vergüenza ir enseñando el compresor de Iridio. Sabes que no se lo hizo a sí mismo, ¿verdad? ¡Oh, cielos! ¡Menudo estropicio! ¡Esto no hay quien lo ha decente! Mejor que mande a los limpiadores de inmediato. No, un momento. Si hicieron los limpiadores, hoy no doy una a derechas. ¡Ay, cómo envidio a los humanos! ¿Qué podéis coger una navaja y afeitaros esos horrendos bigotes monstruosos? Pero este, ni siquiera eres una máquina tarugo. No eres más que una imitación, una caricatura, una herramienta de laboratorio. Perdón a los exabruptos, es que uno de ellos quería... Oh, mira. Mejor cambiamos de tema. Hay una amplia gama de modelos de técnico de laboratorio, pero los de negro son de lo más sanguinarios. Emplean sus inofensivos láseres de telemetría integrados para liquidar a humanos desde lejos. ¿Cómo hemos llegado a esto? Que sepas que la especialización de los técnicos de laboratorio negros viene dada por un paquete de software codificado en una cápsula de Neurogel Cinético Escalar Especial. Puedes recuperar el software de un técnico de laboratorio abatido siempre que la cápsula siga de una pieza. ¿Cómo? No he entendido nada de lo que has dicho. Eres un ayudante teresco. Va, háblame en cristiano. ¡Qué escándalo! Muestra un poco de decencia, por favor. Creo que ya conoces a Nora, la reparadora monstruosa que somete a los humanos a inimaginables y mortíferas torturas. Me duele en los algoritmos lanzarte a sus sanguinarias garras, pero no tenemos alternativa. Es el único mecanismo capaz de emplear esta cápsula para mejorar tus armas. Sí, ya, mueve el culo, no atacas a la gente ni siquiera en modo de combate, porque eres un amorcito, ¿verdad? ¡A que eres precioso! ¡Hemos llegado, camarada! El disco de control administrativo estará en esta cabina. Te ruego que establezcas conexión. Pero, házmelo con cuidado, camarada mayor. Soy muy delicada por dentro. ¡Ay! ¿Qué se ha roto? Tranquila, me corujen las articulaciones. Hecho, ¿cómo lo ves? Derechos de administrador otorgados con éxito. ¿Y ahora qué? Voy a abrirse la puerta del atrium. Registra todos los pisos del complejo y encuentro a mi querida Claire. Me mantendré en contacto por radio. Tan pronto llegues a un piso, lo escanearé en busca de piezas de mi pobre amiga. Casi todas están en la planta baja. Recompónla, por favor. ¡Gracias! 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 Vaya, menudo sitio. Es como un palacio. Esto sí que es clase. Voy a empaparme bien de todo esto. Atención, personal de la VDNJ. ¡Suscríbete! 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 Me temo que ya no puedo ayudarte de ninguna forma. Si te preocupa que esté difunta, pierde cuidado. Sin duda, ya es demasiado tarde. ¿Entonces qué pasa? Verás, soy guía turística, la última viva. Bueno, quiero decir no robótica. Sí que es difícil. Ya lo pillo. ¿Y qué? Hice una visita solemne de despedida antes de pasar todas las funciones a las teréscobas. Y me tocó un grupo de estudiantes. Se habían sometido a tratamiento polimérico y se les recompensó con una visita a la instalación. Vaya un mal momento. Un malísimo momento. Verás, me tienen preocupada. Estarán por alguna parte aquí, en las salas de exposiciones. Puede que ya hayan... Mira, comprendo que deberías proceder a la evacuación, pero está claro que sabes lo que te haces. Eres guardia de seguridad, ¿no? Algo así. Búscalos, por favor. Se dispersaron cuando empezó todo. No puedo dejarlos así. Me jugaría la vida porque estuviesen sanos y salvos. ¡Ay! Ha vuelto a pasarme, ¿no? Vale, tranquilízate. Intentaré encontrarlos. Gracias. Muchísimas gracias. Avísame cuando los encuentres a todos, ¿quieres? ¿Eran dos muchachos y dos señoritas? Te espero aquí mismo, porque tampoco puedo ir a ningún lado, la verdad. ¡Ada! 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 ¡Gracias! 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 Hoy me quería morir. Ibas en la visita guiada, ¿no? ¡Sí! Ni siquiera quería venir. Lo que quería era sentarme en un banco y morir. Sé que es una idiotez, pero menuda paradoja. Ayer rompimos, Goya y Yu trasladaron a sus padres a Sahalín, el de verdad, no el de la exposición. Se fue con ellos, dijo que no estaríamos juntos, así que me quise morir. No te equivocas, cuando te caes de un puente tienes la sensación de que puedes arreglarlo todo, salvo que te caes de un puente. Pero ahí, en el suelo, me di cuenta de repente. No hay idea más estúpida que renunciar a la vida por un novio. Hasta suena ridículo. Ya, lamento oírlo. Le diré a la guía que te he encontrado. Estaba... preocupada. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.